Hola chavales, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Aquí estoy DeraJMplays comentando Y bueno chavales, como veis aquí estoy en el segundo intento de la pistola y toma a Hawk Puede ser que ya sea el último capítulo ya de la serie Y bueno, aquí estoy en express A ver que tal se nos da esta partida Y ahora ahí me lo quitan Bueno, bueno, este mapa no está mal para una pistola de estas Y bueno, espero que lo consiga con la K40 ahora Porque no sé como en el primer intento no lo conseguí Oh, no me lo creo como le he matado, pero bueno Bueno, ya he hecho una Tomahawk Vamos, vamos Que rabia, tío Y es que este arma la han bajado un montonazo Pero antes, es que antes era buenísima Y es luna Ah, vale, vale, que estaba en la ventana Campeando ahí Ah Jolín, macho Vale, vale, venga, venga Vamos por lo peor, el Tomahawk Vale Bien Todo el pie Una, venga Aquí pasaré dos Venga, venga, venga Que rabia, macho Pero que rabia Y justo, hay que venir otro por ahí Uy, si le he dado Bueno, ahora solo tengo uno He perdido mi Tomahawk Aquí está No, 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 no No, tío, pero es que Me va tanto rápido Bueno, chavales, cosas que deciros Eh, lo primero que Eh, ya se ha ido Apocalipse El DLC ese nuevo Y yo todavía no me lo he comprado Me lo compraré hoy O Mañana, vale Hoy o mañana Y haré un 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 vídeo en Origins, vale En Zombie Y luego También haré otro Otro vídeo con un amigo, vale En Origins Que Eh, que Él se sabe todo, vale Él se sabe muchas cosas Y yo no me sé nada Porque Yo no he visto ningún vídeo En Youtube Ni nada Para luego Subir a Youtube Las primeras impresiones Del mapa Y cosas de esas Vale Y bueno Eh, al momento Estoy jugando fatal Ya se han sacado Un furtivo enemigo Os puedo asegurar Que yo no He visto ningún vídeo De Origins, vale Ni de mapa El mapa es multijugador Ni de nada Ni de nada Vale, a ver si ya Hago un A este le mato Es falsísimo Tío Bueno Eh, chavales Os avisaré Algún día Algún día Eh, para que Porque Dentro de poco Es Mi ordenador Lo llevan a arreglar Porque no veis que Se ve muy lag El vídeo Bueno Un montón de vídeos que tengo Se ven muy lagueados Y entonces Lo vamos a llevar a arreglar Porque está Muy mal El ordenador Y tiene muchos vídeos Y cosas de esas Y lo vamos a Ir a arreglar Para que le borren todo Y ahí Tendré bien Los vídeos Supongo Y bueno Muf, tío Mira, nos van ganando por París El tipo 23 Guapa Romper esto, chavales Toma ya Helicóptero furtivo más enemigo Oh, no tengo Casi munición En la tapa Igual, chavales Igual, no pasa nada Igual, chavales Ya Ya me ha dado Cuando toma juegos Nos ponemos a campear El hombre Yo no campeo Eh Me han dicho Bien, dos Me han dicho Series Para hacer Toma ya Me han dicho Series para hacer Cuando se acabe esta Eh Bueno, luego Al final del vídeo Os la diré Vale, llevo tres chavales Tres O cuatro, no lo sé Pero es Es bastante Vale, aquí va a venir Vale, ahí hay uno Toma ya Me falta una Me falta una Aquí hay uno Vale, vale, vale Aquí, 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 aquí Toma ya Sanguinario Motherfucker Motherfucker Vámonos Toma ya Lo he conseguido, señores Ha sido muy duro Ha sido yo creo que el arma más dura Pero lo he conseguido, chavales Lo he conseguido Toma ya Y bueno, vamos a cogernos Un Franco Ya que estaba jugando Ah, bueno Ya como lo he conseguido Os digo La serie que Que querría yo Hacer Bueno Que me han dicho Vale, me ha dicho Muchoscriptores me ha dicho Por la Play Alguna para hacer Y me ha dicho Ir a Franco Ir a No Scope Vale Por los que no lo sepan Es sin apuntar Vale Matar sin apuntar Y Sabes Yo voy a No Scope Y hago 5 bajas Vale Pues cuando haga 5 bajas Ya he conseguido La He conseguido La partida Y en el siguiente Tengo que hacer 10 bajas Con El Franco A No Scope Vale Pero Sabes que será DSR Ovalista Vale No creo que sea Un XPR O un Esboar Porque no Esos son Que tiras hay muchos Y no Bueno Bien Vale Madre mía Se han sacado un huarzo Menos mal Que me he sacado De saquinarlo rápido ¿Por qué me ha cuchillo El chaval? Vale Todo va ya Vale Vale Creo que era Es el que Se ha sacado un huarzo Bueno Esta Este De Franco Y el escudo Lo tengo para buscar Y destruir Porque tengo el escudo Me gusta llevar el escudo Para buscar y destruir Bueno Bueno pues Si no es esa serie Que os he dicho Ya haré Ya pensaré Pero Seguramente sea esa Pero Algo de Franco Será Vale A mi me gusta Alguna serie Franco Vale Vale Vamos a pasar De Paso de El Oye mira como odio Que vaya por una chapa Incluso cuando esté al lado Desaparezca Bueno chavales Pues aquí termina este gameplay Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Conuntar likes Favoritos Y pensar para alguna Nueva serie Vale Y bueno chavales Hasta la próxima Adiós